Salude, mae También me despicho por ir para atrás Kike Salude Ahí viene Eigno en competencia Hágale Eigno Ahí lo lleva, coma cinco minutos Daiguan, por allá, mae Por allá, por allá Que el río se la lleve Mojate el agua Por las piedras, no, mae, porque se resbala Plato, pedal y cambios ¿Qué? ¿Cómo le quedó? Como nueva, macho